No se deje engañar la ciudadanía de Lanzarote, que aquí no vamos a vivir como en Dubái, como algunos pretenden hacernos creer, ni siquiera como las clases más pudientes en Dubái, porque no crean ustedes que en todo Dubái se vive muy bien, también hay muchísima pobreza. En definitiva se han escrito, yo creo, y ha hablado, y se seguirá hablando, se han escrito ríos de tinta y se hablarán muchísimas horas acerca de las bondades supuestas por parte de algunos, pero créanme que los riesgos son tantos, tantos, frente a un potético e impotencial beneficio, no solamente tan incierto, tan mínimo, sino tan finito en el tiempo, que esto no merece la pena. Ni ahora, ni nunca, ni con la mejor de los REF, ni con el mejor de los impuestos para Canarias, desde mi punto de vista, esto merecerá la pena jamás, jamás, para Canarias. Y yo creo que es por eso. Yo no lo recuerdo, no sé si ustedes, ciudadanos de Lanzarote que me están escuchando, y todas las fuerzas políticas aquí presentes, hay algún asunto en esta isla tan convulsa que haya concitado ahora y hace 8 años un respaldo unánime de todas las administraciones locales, los 7 ayuntamientos del cabildo de Lanzarote. Yo no lo recuerdo, no sé si hay algún otro asunto capaz de concitar esta unanimidad, y no debe ser casualidad. Y quiero creer, creo, que de hecho el conjunto de la sociedad civil también así lo cree. Por eso es tan importante lo que antes se me decía, y yo no sé si cogeré la pancarta, pero por eso lo que no puede ser es que un ministerio atropelle a Canarias, atropelle a Lanzarote frente a una sociedad insular que se muestra monolítica, en rechazo a unas perspecciones que nada bueno pueden traer para Canarias, y no podemos permitirlo, no debemos permitirlo. Por eso se decía antes que más allá de alegaciones, más allá de recursos jurídicos, en Canarias, en Madrid y también en Europa se deben enterar de qué es lo que se pretende hacer en la frontera sur de Europa, soslayando una inminente aprobación de un reglamento que pondría las cosas, desde luego, mucho más complicadas que lo que algunos con unas inusitadas prisas, y vuelvo a insistir, atropello, pretenden. Aquí tenemos que estar todos a la una, llámense sindicatos, asociaciones patronales, asociaciones deportivas, cofradías, ecologistas, medioambientales, agentes sociales, la fundación César Manrique, Mararía, Tiemari, el club deportivo y el tira al plato. Es decir, yo creo que aquí no sobra absolutamente nadie, hay mucha voluntariedad por parte de la sociedad civil, pero sí es importante que todos nos pongamos de acuerdo para que no se pierda ningún recurso, ningún esfuerzo. Y es por eso que además de estar a favor del grupo de coalición canaria con estas alegaciones y por lo tanto doy por ya, aprobado por todas las fuerzas políticas, salvo los representantes del Partido Popular, las alegaciones a las prescripciones, votos a favor. Esta vez voy a pedir que se hagan la mano alzada, quienes quieran hacerlo. Votos a favor. Sí, es cierto, es cierto. Pero yo puedo pedir que se hagan la mano alzada. De acuerdo, tiene usted razón. Votos en contra de los seis consejeros del Partido Popular, se aprueban las elecciones. Es importante que todos trabajemos con una misma fecha, que todos trabajemos con un mismo empeño, con un mismo mensaje, con un mismo apoyo mediático. La propuesta aún no confirmada, pero yo confío en que Fuerteventura también lo haga en la misma, puede tener alguna variación, pero debatido con distintas personas, creemos que el día 30 de marzo, que es el viernes justo antes de Semana Santa y en horario de tarde, a las 7 de la tarde, en ese trabajo de coordinación que ya se ha empezado por parte del Consejo de Participación Ciudadana, todo se ha dicho de paso, don Juan Antonio de la O, se trabaje con esas claves y con esas fechas para que el día 30 de marzo, repito, viernes justo antes de Semana Santa, 7 de la tarde, en las dos capitales de Puerto del Rosario y de Arrecife de Lanzarote, se produzca una movilización popular que refrende lo que yo entiendo es el sentir mayoritario de la ciudadanía. Y también anuncio que esta no será la última, también pretendemos hacer con algo ya más de tiempo una concentración de la Armada Conejera, en este caso una procesión marítima en la que las cofradías, los clubes deportivos, los de buceo y los puertos deportivos en la Bahía de Arrecife, y ojalá que podamos contarnos, no sé por dónde andará de campaña, en este caso un buque insignia, yo creo que señero de la biodiversidad marina como es el del Greenpeace, el Rainbow Warrior, creo que recordar que se llama, ojalá, ojalá sea posible, quizás sería hasta conveniente esperar por él porque, como decía antes, es importante que Europa se entere y todos sabemos de la importancia mediática que esta organización tiene. Sin más, muchísimas gracias, buenas tardes y a trabajar para impedir este atropellido. Gracias.